Conozco por acá en el programa y Maru tampoco en el... No conocés a ninguno. Con Coco que es de América. Te voy a darte con Coco nuestro, chico. Puedes aplaudir, Coco es de América. Coco de América, te ganaste el libro, eh, te digo. Pero está peleado con Maru, él o no? Ahí va, preguntárselo vos, porque a mí no me lo contesta. Porque dice la interna que Maru no le quiso hacer el prólogo del libro a Coco. Muy bien, lo estás informado. Y eso no me gustó. A mí tampoco. Caído la tota. No, 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 estamos con Coco Maru, pará. Ah, Coco Maru. ¿Qué pasó? Con el prólogo. Con el lento estampa. ¿El prólogo? Sí. Ayúdame con esto. Maru parece muy bueno, ¿no? No, parece que está mal. No, no, no. Yo creo que es un tema contractual. Ella no pudo hacer ese prólogo porque ella está con la editorial competencia. Yo te digo a los iguales y las letras. Entonces cuando le pedimos dijo que no podía porque tenía que hacerlo. Mentira. Bueno, ¿de creíste? ¿De creíste? Fuera del aire me dice otra cosa. Sí, claro. Yo quedo como una mala cizoñera. Yo quedo como mala cizoñera. No le des letra, vos decís Maru, todo el mundo la quiere. Y él sabe que piensa en sus seguidores de Twitter que lo van a matar. Y por eso recula y no dice lo que realmente... No, nosotros quisimos hacer este tema en Infama y Maru no quiso hablar de él. Directamente. No, 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 es que no quiere nada, no quiere escándalo, no quiere entrar en la polémica. Bueno, es una mujer de un perfil así como medio tranqui tirando abajo. Es su criptonita. Bueno, está bien. ¿Vos ahora puedo preguntar? Sí. Hablaste con Maru, le pediste que te escriba en el prólogo porque vos suponés que es un tema contractual que a ella no la dejan. Porque ella en ningún momento te contestó. En realidad le contestó a la editorial, no me contestó a mí. Mentira, no me hiciste eso la semana pasada. ¿No habla con vos? Yo repanqueque, gopón. Pero vos la llamás. No, la verdad es esta. Le contestó a la editorial que ella no podía... En realidad ella tenía como la idea de hacer con la misma editorial un libro. ¿La podés llamar ahora? En vivo. No me va a atender. ¿La podemos saludar? No me va a atender. Vamos a desmitificar esta pelea inventada por nosotros porque nos hace quedar como mentiroso. En realidad hay una interna. Mucha gente me preguntó. Saludala, decíle hola a Maru, buen día. Hola Maru. Buendí. No te creo nada. Sí, lo saludo. Te presto mi teléfono si querés llamarla. Mirá que te bardió años ella en la cocina. No, chico, no bardió. En realidad no hay una pelea. Le pedimos permiso al pelado y le hacemos la llamada. ¿La llamás al aire? No hay una pelea. Si hubiera una pelea, hay una pelea. Mentira, hay una pelea. Ella no quiso hacer mi prólogo. Habría que preguntarle si es realmente un tema contractual. Lo dijo, no quiso hacer. Lo dijo. Es la verdad. Pero la explicación que ella da es porque es un tema contractual. Entonces no pudo. No lo pudo. No te lo explico a vos, es como dice. A ver, te lo explico a vos, es como dice. A ver, te lo explico a vos, es como dice. A ver, te lo explico a vos, es como dice. A ver, te lo explico a vos, es como dice. ¿Sabés el quilombo que acabo con esto? Yo te hago dos programas. ¿Puedes hacer? ¿Voy a poner la música de infama? No, le vamos a hacer. Es todo tuyo. No, pero aparte lo bueno que tiene este caso. Me van a venir a tirar contra más. Uy, Coco. Coco, ofendidísimo con Maru Botana. ¿Qué pasó? Te odiaba ella. ¿Sabés que tiene la posta acá en el disco? No, no, no. No, no, no. Sí, pero eso es una cosa y después no querían decirlo. ¿Ah, no? No, por eso. También hay que respetar que no quieran. ¿Ustedes dicen que Maru es brava cuando se apaga la luz? No, yo no la conozco, ¿eh? Para mí es una divina y Coco es un jodido, pero bueno. Sí, porque a Coco lo conocemos. Claro. Y es jodido. No sé. Tengo mi carácter también, ¿eh? Tengo mi carácter. Es más bueno que el pan, Coco. Hay que laburar conmigo, no es tan fácil. Es bueno. Bueno, Coquito, dale. Saludala al aire y terminamos con este tema. ¿Qué querés que le diga? Buen día. Maru, te quiero mucho. No, no, llamala. La gente piensa que estamos peleados. Por teléfono. ¿Qué te hace pensar que te está mirando? ¿Por qué pensás que ella te va a estar mirando a vos? Podría estar en la casa, tranquilamente. Pero ¿por qué te tiene que estar mirando a vos? Podés estar mirando a cualquier otra cosa. Llamala por teléfono. Está atendiendo a los chicos. Que llame. Llamá. Llamá con el altavoz. Vamos. Pon este. No, la llamo después. No, no llamo. Llamá ahora. No, no llamo. No, no llamo, no llamo, no llamo, no llamo, no llamo. Vos a mí presionáme en tu programa y yo me decí. Llamá a la aire y yo llamo a cualquier. Llamá a la subida luna. Y no tengo el teléfono. Pero me va a decir qué querés. Que te devuelva el caderín. Yo no tengo un problema, yo la llamo. Pero, Coco, ¿por qué siempre se niega a llamarla por teléfono? ¿Por qué? Mentira. Hagamos terapia. Yo la llamé por teléfono un montón de veces. No, al aire. Y nunca te atendió. Yo creo que para Coco es el peor día de su vida. ¡Vamos, Coco! ¡Vamos, Coco! Me la llamo. Con parlante, poné donde está el dibujo del altavoz. Estás llamando a la hermana, mentira. Está temblando, ¿eh? No, no. ¡Altavoz! ¡Parlante! El estrófono. ¿Cómo sabe el teléfono? Vamos a desmitificar. Encima está un mal actor que marcó varios momentos. Bonitas, como las novelas. ¿Ve a aparecer él? ¿Vieron qué hizo? Uno en la agenda va a contacto, M, A, B. Está llamando, está llamando. Ahí, él, dio. Poné el altavoz. Ahí llama, ahí. Me cortó. ¿Atenid cortó? Atendió, ¿eh? ¿Atenid cortó? Le cortó, olvidate. A ver, pará, pará, pará. No quiero hacer nada, Maru. Dale de vuelta, Coco. Dale. Decime que te olvidaste de una olla. ¿Puedo ir? Esto te lo traigo en el slow-lo de Coco. Dale un mensaje. Que te devuelva la espátula. Vení, Santi, Santi. Vení, vení. No, pámonos. Está contestado. Ojo con el número. No, no, que no. Ojo con el número. Ojo con el número. ¿No ha apagado? No me crees, mirá. Te lo apagó, Coco. Sí, pero para, 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 porque dice Maru Botona 2. Dale uno. No, el uno no existe más. Probá otro. No existe más. Vale, Coco otra vez. Yo le llamo a la secretaria. Dame, dame. Dale. ¿Quieres hablar vos? ¿Ve? Yo le hablo, ¿vale? Sí, por favor. Dale, hagamos. Yo te lo entiendo porque es el teléfono de Coco. Ya ven de otro lado. ¿Están en la voz? ¿Están en la voz? Quería una cosa. Llega. Ahí está, ahí está. Vete. Me da muy. Me da muy mal. Me queda re mal porque acá, mira. Ahí llama ya. Se corre. ¿Y? 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 Maru. No le saques el acta a vos. ¿Cómo ando bien? ¡Para! 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 Y no me creen que hablamos por teléfono. ¿No es cierto que hablamos por teléfono siempre? Pero perdón, ¿eh? No es que no sé quién lo atendió, ¿eh? Mirá, se voy a poner en el speaker. ¿Puedes decir eso? Pará, pará. Dijo que me quiere mucho. Mirá, decilo acá. En el mix. ¡Ya un beso! ¡Ya un beso, dijo Coco! Me gustó el robo. No quiero hablar con este programa. Es un papelón. Siempre me llamás cuando estás en un programa. ¿Sabes? Y tienes razón, porque sos tan carita que en vez de llamarle un día que no estás al aire porque de verdad te importa, la llamás solo para hacerte el bueno. Ahora, ¿ya este número te lo clausuró a nunca más? ¡Ah, olvidaste! Tenemos que seguir con el tema, ¿eh? Ahora la podés llamar y decís que... Si no quieres al aire, que no salga, pero que esa relación no se corte. No, no va a atender más. Como la mayonesa. Que no se corte como la mayonesa. Que no llame más. ¡Qué raro! Yo me he sido culpable, porque... Que era un doctorado que me atendió, ¿eh? No. La verdad que no. ¿Vos? 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 Yo tengo dos opciones. Yo tengo dos opciones. O, me meto en el tema y realmente vamos a la verdad. No, mejor no. Si te animás. Pero no seas panqueque, ¿eh? No, yo no tengo más que decir lo que te dije. O, nos hacemos los onzos, nos vamos y les cuento una cosita. Nos hacemos los onzos. O bien, ¿viste? No quiere la verdad. Acá te digo que está todo... Se lo mandó cámara a Maru esta tarde. Está todo complicado. Mándaselas. Brown, te presenta su nueva... ¿Qué nos vas a cocinar? ¿Qué vamos a hacer hoy? A ver, sí. Vamos a hacer roast beef. Ah, es una receta que le robó a Maru. Sí, sanguchitos, ¿eh? Porque tiene pancitos. Nos vamos un corte chiquitito. ¿Qué hacer con un roast beef? En un ratito nada más. Es espectacular, buenísimo. Quedó mal el coco después de Maru Botana. Para nada, no. La pintada de cara, la espantosa. Tienen que juntarse a tomar un café con una torta. Vayan al negocio de ella de las tortas. Fue un vínculo muy fuerte que nos unió. Ahora voy a hablar muy en serio. Sí, siempre. ¿Se tuvieron algo? No, no perdió. Yo creo que confesás con uno de los chicos es tuyo, ¿viste? No, no, Rubio. No, ella tiene un marido que vive en el campo, lejos. Sí, el Berni. Fue un vínculo muy fuerte que tuvimos. Y de golpe se cortó el cordón para todos. Porque se cortó el programa y bueno, desaparecimos todos cada uno. Pero ella te la hacía difícil. Ella te tiraba la comida, te ponía muchas caras con mucha comida en la boca. Sí, eso es verdad. Te tiraba merenga en la cabeza. Sí, pero un día se le volví. ¿No lo viste ese programa? No, pero fue un programa contra viniente. Me irrité y la perseguí por todo el canal porque me tenía... ¿Le ha pasado mal? No, nada pasaba mal. Horrible. No, no, igual nada. Fue un ciclo. ¿Por qué no come Maru? ¿Por qué no come Maru tan nunca? Sí come. No, nunca come. Tiene las manos amarillas porque come zapallo nomás. Y siempre le da de comer a los cámaras. A todo el mundo ella nunca come. ¿Cómo sabe que tiene las manos amarillas porque come zapallo? Pero puede tener amarillas porque... ¿Vos tenés mal informante? ¿Qué miedo? No, ella come amarillas porque come todas las cosas con zapallo. ¿Es verdad? Zapallo japonés. Bueno, yo he pasado varios fines de semana con ella y comemos todo. Pero en cámara ella nunca come. No, pero eso puede ser la autobronceante. Va a ir las pastillas para que bronceas más. Nunca prueba la comida, Pormela. Ella nunca prueba la comida. No en cámara porque por ahí no tiene ganas. ¿Cómo un cocinero no va a probar la comida? Y bueno, no sé. Yo me acuerdo que una vez vino, estoy pensando, a ver, una vez comió en cámara. Una vez. Habló más seis. ¿Cuántos años? Bueno, pero ¿cómo hace para ser conductora y comer y todo? Yo te explico, dale, cocina. Yo te digo cómo se hace. Bueno, Robi, acá hay harina. Escuchá, ¿eh? Y acá hay sal. ¿Sal parrillera? No uses sal gruesa, no hagas lío. ¿Sal parrillera y harina? Así de raro como parece, así lo tenés que hacer. Y acá hay mostaza. ¿Viste? Hoy es un día especial. Sí, sí. Es una mañana distinta. Bueno. Y entonces tenés que pincelarlo con mostaza. ¿Qué pasa, chicos? No, se quedó. Yo les digo, yo lo conozco. Está mal, está mal. No me atiende más el teléfono. Eso es lo peor. No, pero... Tenés que pincelarlo con mostaza. ¿Para qué lo está tirando? Espero luego pedíselo a la otra. Lo próximo que voy a hacer, para que ustedes vean que yo no tengo ningún problema, es le voy a enviar yo un libro. A ella se voy a llevar en persona. Lo único que te pedimos es que llames con el altavoz y uno no tiene nada que esconder. Llama de entrada con el altavoz y decís, hola, pero lo pasé, hola, y lo puse a cámara y no se escuche si ella, y cuando se escuchó, digo, chao, me quedé helado. Pero te lo estábamos pidiendo y siempre te pedimos y nunca lo hace. Ahora, Coco, después de haber trabajado tanto, tuvieron una supuesta amistad, una persona te tiende con onda. Algo pasó que te tendría tan feo, tan fulero y te cortó. Estoy ocupada. Yo voy a hacer algo en mi defensa esta vuelta, porque siempre quedó mal parada como, ay, la cizañera que mete la púa. Acá yo hago, escucho. Te mando al frente. Sí, 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 no vamos a negar, pero ¿sabes qué pasa? Que yo lo uso como terapia también en el trabajo. Digo, si se puede resolver cosas, hablen, ponganse de acuerdo, si hay problemas y hay internas. Pero a mí me dicen unas cosas, pero se prende la lucecita y dicen acá no pasó nada. Es que ahí sí que no puede, si ella tiene un contrato con otros canales. No es que no quiera, me encantaría que venga a la cara. Ahora si no, no tiene, ahora puede. Está en el gourmet. Me encantaría, está en el gourmet, pero hay que ver si las marcas la de. Yo feliz de la vida, ya le pedimos a Maru, es una genia. Me encantaría que venga a la cara una torta. A todos nos encantaría. Y que vengas vos y que te fijes a ver si ahí pelea o no. Pero igual a mí me gustaría que vos seas más honesto y que digas si hay un interno. Una amiga o un buen compañero de trabajo, no te atiendes sin teléfono ni te cortas así. Algo hay, pero él se hace. Tiene miedo que lo maten, vos créeme a mí, ya algo le saqué en la ficha. Es bueno, porque es bueno, Coco. Pero después le preocupa mucho el que miran los puiteros. ¿Estos? ¿Estos quiénes? No, 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 la gente que está en calma, ¿sí? No, horrible. Cuando me enojo, cuando me enojo es horrible. Te clava, te clava la gente. Me pasa que, no, no, me enojo mal. Cuando me enojo, me enojo muy feo. Sí. De feo, feo. Es verdad, damos fe todos acá. Sí, cuando me enojo. Bueno, dale, cocina, no te enojo. Bueno, no, no me enojo. Mirá, harina entonces. Mostaza primero, harina con sal, después. Eso es lo que tenés que hacer con el roast beef. ¿Por qué elegimos el roast beef? ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué? Porque es un corte barato que siempre lo usás para hacer el estofado. Y hoy vamos a hacerlo en sanguchitos. Ahora, ¿cómo hacer que esta carne, que es puro tendón, quede rica y quede tierna? Entonces, primero, le vas a hacer esta. ¿Estás bien o no? Te armé un quilombo que no podés más, pobrecita. Bueno, lo dorás vuelta y vuelta. Yo te trato mal. Se quedó helada. Te quedó helada. Ay, qué pregunta. No me lo contestes ahora, Tato. La llamo de noche, pero no la trato, me la llamo para recordarle cosas. A las 3 de la mañana. Entonces, la doramos vuelta y vuelta. Sí, la doramos vuelta y vuelta. ¿Ves cómo quedó? Vos en tu casa lo vas a dorar con más paciencia y con más tiempo. Lo dorás, lo dorás, lo dorás. Lo pones en una placa. Es solamente para darle una costra, un costrón. Es eso. Y le vas a agregar caldo de carne. No le pongas vino, no hace falta. Esto se va al horno. ¿Saben cuánto tiempo? Están muy callados los dos. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Dos horas de horno. Un montón. Un montón. Pero gracias a eso, se tierniza la carne. Se pone bien, 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 bien blandita. ¿Alguna vez estuviste más tiempo callado que acá en la cocina, Santi? No, nunca. Igual les tenía que hacer una pregunta a Coco. ¿Hubo en un momento un enojo tuyo por parte del interno del programa que te da un poco tiempo para cocinar? ¿Saben todo? No saben tantas cosas. Vino preparado. No, déjelo contestar. Si mañana no viene, no tenemos nada que ver, ¿eh? No, lo que pasa es que a mí me gusta poder explicar y, bueno, en realidad me dijeron, bueno, hay días que se puede y no. Claro, hay un programa de televisión. Cuando garpa algo, no salimos de ahí. Sí, está la niña, la niña, la niña. Acá, mirá, acá se reguñan todas las monedas. Nunca fue a propósito. De garpa algo no te vas de ahí más. Siempre, cuando hago mi fama, me quedan dos o tres invitados que no hablaron. Bueno, muchas gracias. ¿Y qué te dicen? ¿Te dicen algo? Entiendes, entiendes. Yo me siento re mal. ¿Qué te dicen? A mí se me fue del móvil la Tota Santillán enojado, que ahora está acá. No, pará, que no, ya hicieron las pases todos. Es que sí, porque la verdad que no daba, ni que él se enoje con nosotros. Nos conocemos un montón. Gran tipo, gran tipo, laburante. Pero bueno, digo, le salió mal la broma, ¿viste? Si se le enojaba. Quiero agradecer a los chicos de Cubay o Carteras y Accesorios que acaban de inaugurar un nuevo local en Palermo. Queda en Costa Rica, 4609, esquina Armenia. Y me mandaron una cartera divina, regalo, así que muchísimas. Muchas gracias. Bueno, fíjate cómo queda esto, el Robbib, dos horas después. Tiene como una parte central, que es como un cuero, que no se termina de derretir. Y el resto sí. Como rotizado queda, ¿no? Exacto, esa es la palabra, Santi. Y vos, con una paciencia así, digamos, casi oriental. La ansiedad encima. La ansiedad, pero esto está bueno, este labur. No te voy a decir que lo haga, porque te vas a manchar todo. Te ayudamos, dale. Me encanta la falta para eso. Te ayudamos, hacemos con el sanguchito. Si quieren, cada uno se llama su sanguchito. ¿Querés que te haga uno? Cada uno le pone lo que quiere. Ahí tienes espantulita. ¿Querés que te corte el rodaje, el tomate? A ver. Cocino. No, eso nunca hay que hacer. El cuchillo para adentro, nunca. Cocino muy bien, Pame, vos no te preocupes. Vos no, ¿eh? Muy bien cocino, mirá. Me encanta que todos quieran participar. Mirá, esto ponés así. La palta es espectacular. La sacás con una cucharita, ¿no? Bueno, vamos a sacarla con el dedo, mirá. Lo bueno es que te la bajen las manos. Está bien. Para aprestarme, aprestarme la espantula, mirá. Esto lo pillás así. Sí. Con un poco de mayonesa y queso crema, si tenés. Mirá, te arruinó la comida. Mirá, me voy a casa. Volvé con Maru. Mirá. Mirá. Hay que ponerle sal a ese tomate. Cocino, cocino. Está haciendo la paga. Hasta ahora se usa un chico vegetariano. ¿Puchás carne o no? No, 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 me encanta. Por ahí el vegetariano, viste, que está tan de moda. No, si tiene sal ya. Un poquito de pimienta. Acá hay más. Un poquito de queso crema le iría genial. No me haces 35, porque somos 35. Eso es increíble. Y acá está para todos, pero viste que está bueno, es divertido, ¿o no? Y este, este es para mí. Impresionante. Mirá, mirá la pinta que tiene. No, Pame, que lo agarré mucho con los dedos, por eso no te lo daría. No, quédate tranquilo. ¿Está rico? Impresionante. ¿No querés venir, Rafa, hacerte uno? Ah, bueno. Acá está. Yo les digo una sola cosa, ¿eh? Y espero que no se filtre. Mañana mismo acá en este programa es el regreso de Rocío Marengo. También regresa a las abogaciones de Toti Pasma. Pero bien, hay una noticia que nos va a llenar de felicidad a todos. ¿Viene Maru Botana? No sabemos si viene. ¿Viene Maru? Sí. Conta, conta, conta. No lo voy a decir, no se va a filtrar. Tengo mucho miedo. Vale, sí. Se agranda aún más la familia de desayuno americano. No tiene que ver con algo laboral. Vamos, Tati. Una nueva vida viene en camino. Y los voy a dejar así, con ganas. ¿Te ves con ganas? Y no va a ver. Ana, no quiero que ni intentes adivinarlo. No del moro. Es así. Una nueva vida viene en camino. Se agranda. ¿Vos empezás con un perro después? No, no. Un bebé, pará. Un bebé. No, vos podés decirme, compré un perrito. Otra panza. ¿O una embarazada en el staff? No, no. ¿Vos estás embarazada? Y en una vida nueva. Dale, vos nos darás la sorpresa, ¿no? Basta, basta, basta. Lo voy a dejar así porque se va a... Dali se hace un montón que tiene ganas de ser mamá. Ay, sí, sí. No sabemos. ¿Hacemos el evatés mañana? Estás hermosa, Dali. Basta, salgamos del tema. Aprovecho, salgamos del tema. Le mando un beso grande a Paz Cornu, que me vistió hoy y toda la semana pasada también. Muchas gracias. Y a Uchelo Calzados. Y también a Fernández. Se puso nerviosa, se puso nerviosa. Gracias, Santi. Hasta mañana. Muchas gracias. Gracias, Chasco.